... Observamos en este momento como personal de la Dirección General de Obras y Mantenimiento de la Municipalidad, con un hidroelevador, está trabajando justamente en el edificio del geriátrico que se encuentra frente a la zona donde se encontraba la Embajada de Israel. Aquí recordemos, durante esta mañana hubo serios desprendimientos de mampostería, observamos la viga que está exactamente al lado de estos dos operarios de la Municipalidad porteña. Hay peligros de desprendimientos importantes en esa zona y también en lo que era el colegio y la iglesia que estaba frente a la Embajada de Israel. Una de las palas hidráulicas que estuvo trabajando durante toda la mañana aquí en la esquina de Arroyo y Suipacha está procediendo a derrumbar estructuras del geriátrico que está frente a la Embajada de Israel que peligrosamente comenzó a derrumbarse esta mañana cuando comenzó a soplar fuerte viento sobre esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Pueden observar ustedes la linga que está tirando de la estructura del geriátrico y en este momento se ha producido entonces el derrumbe de la estructura que peligrosamente estaba cayendo de a pedazos sobre la calle Arroyo. Gracias por ver el video.